Música Al Centro Específico de Educación Especial Santa Rosa de Lima llegan cada mañana alumnos y alumnas de toda la provincia de Málaga. Un centro en el que la implicación de todo su personal es esencial para impulsar valores de respeto y convivencia. Buenos días, bienvenido a Santa Rosa de Lima. Te voy a presentar a mis compañeras, a mis compañeros. Los problemas de convivencia que se pueden plantear en el centro vienen originados por las propias necesidades que plantean el alumnado, por su discapacidad cognitiva y además todos los trastornos de conducta y conductas disruptivas y comportamientos desajustados. La convivencia y la autonomía personal se trabajan dentro y fuera del centro escolar. Por ejemplo, el alumnado es el que hace las compras necesarias para la cafetería del colegio, de manera que un pequeño grupo se acerca a un supermercado cercano para esta tarea, que fomenta la convivencia dentro del barrio. Podríamos decir que el programa Escuela Espacio de Paz es el eje vertebrador de todos los otros programas que se desarrollan en el centro, programas educativos, talleres de Muse, tenemos desayunos compartidos y colaborativos. Unos desayunos cooperativos y de convivencia que se realizan de forma periódica y que inciden en la mejora de las habilidades de relación y empatía del alumnado. También el desarrollo dentro del centro del programa Muse, que fomenta todos los valores de convivencia e integración a través del arte. Hay plástica, hay música, hay danza y este año pues es teatro, y yo estoy dando teatro. Y hemos jugado con todas las emociones, hemos conocido las emociones, juegos dramáticos, bailes, coreografías. Todas estas actividades de convivencia contribuyen a que el alumnado se socialice y se eviten conflictos. ¿Cómo evitamos estas situaciones de conductas problemáticas? Pues evitando y planteando programas de prevención, prevención de conflictos, resolución de conflictos. En este centro la integración, la solidaridad y la convivencia se reflejan en la mejora y progresión de este alumnado con necesidades educativas especiales, pero también en pequeños gestos como una sonrisa.